Hola bebés, yo soy Pepe Y yo soy Teo Y yo soy Johnny Y esto es Pepe y Teo Y Johnny opinan Amigas, como ustedes bien saben La semana pasada se grabó la final De este reality que ha causado sensación Y en el cual tú estás siendo parte de Muy importante, ya viste que nos gustó mucho Como lo estás haciendo No, bueno, a mí me sorprendió Bueno, primero muchas gracias Por invitarme, muchas, muchas gracias La verdad es que sí me sorprendió Pues porque de repente sí son muy ácidos Muy bonito lo dije Una ya no sabe, dices, con ustedes una no sabe Dilo, porque son unas culeras Dilo, dilo, dilo Una no sabe, si amaneces de buenas, amaneces de vecinos Y no, valieron de verdad Entonces, cuando me pasaron en la parte de Oye, hablaron de ti específicamente Dije, a ver, vamos a ver Dijiste, seguro, ya, ya, iba Dije, ya me sé Ya me sé, ya me sé Servir taza grande Y a la otra jamás, no sé Entonces dije, venga Y de repente cuando dicen No, es que muy Y yo así, ve Ok Surprise, surprise Muchas gracias Las vueltas que da la vida No, 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 está muy bien La verdad sí nos agradezco Es que eres la persona que le da mucha forma Y me gustó mucho porque Nada más dragar es un copica tropicalizado en México Pero tú haces que ya no sea completamente eso Ok ¿Me explico? Porque eres como Team Gunn En Project Runway En Project Runway O sea, como una mezcla, ¿sabes? Entonces está padre Es como una nueva versión Y eso me gusta Efectivamente hay una inspiración de Rubble's Drag Race Pero también hay mucha inspiración En un show que no sé si han visto Que se llama Dracula Que está hecho en San Francisco De unos... Dracula Brothers Que son los Bullet Brothers Que se draguean juntos así Y demás, están padrísimos Y tiene otro formato Diferente a Rubble's Drag Race Entonces un poco es como en la licuadora Meter eso Más Dracula Más nuestro propio Más Johnny Carmona Pues sí, porque al final Te digo algo A mí nunca me marcaron una línea Más bien empezamos como a determinar Qué queríamos hacer Y yo quería mucho como este pep talk Y además como esta mini clase de historia De... Y eso está padre Porque como dice RuPaul The children need to learn ¿Sabes? La juventud necesita entender Para que al rato no sean acuarias Y... Ay, no, como... Ahorita, espérense No, no se pongan locas Pero esta semana pasada Estábamos hitas Pero yo no pude ir Pero mi amiga Y ese señor Pues fue... Estuvo ahí Porque él es parte de Pero fue la final Ya se grabó Y... Que hay que aclarar mucho Porque hubo un pedo muy cargado Sí, por eso Cuéntalo, cuéntalo Porque la gente decía Dijeron que en vivo Que le... A ver, no Si es... No, aparte Si fue en vivo Porque estuvimos ahí En vivo Así se le llama Se va a grabar Una grabación en vivo Pero no se transmite en vivo No, por supuesto que no O sea, no habíamos visto todavía El capítulo cuando lo grabamos O apenas había salido El capítulo de la reunión Dije yo Sí, sí, sí Sí, claro O sea, esto va a tomar una semana Tranquilos Porque además Las cosas que están Mínimamente bien hechas Pues requieren edición Requieren tiempo también Porque si no Pues ponemos el celular Y hacemos un Instagram Live Y ya Y es que mi gente Justo yo He justificado al equipo De La Draga En este tema De que al principio Ves que les decían Ay, pero su pinche pasarela Toda pequeña Y les decía Amigas ¿Saben cuánto cuesta un estudio? O sea, esto no es Televisa Esto no es Tevasteca Esto no es Imagen Son un grupo de personas Que decidieron hacer esto Y le están echando ganas, ¿no? Entonces eso O sea, pues toma tiempo Y hacerlo, como dices Mínimamente producido Que dé la ilusión Pues sí Pues toma tiempo Pero a ver, entonces Chismes Porque hubo muchos chismes Ahí cuenten Hubo mucho chisme Hubo mucho chisme Tuve la fortuna De ser uno de los invitados Como bien lo dijiste Como juez Parte Ahí estuve yo También Johnny Carmona Porque es de los puestes Yo tenía otra genera Con mi nombre Sí, sí, sí Yo sí soy Yo soy la nómina Ahí muerta Ojalá sí pagara Ojalá Cuando haya nómina Voy a estar en la navidad Que qué bueno que me tocas Ese tema de los lugares Porque fíjense Ahí voy yo A mí el programa de La Más Blaga Me parece un programa espectacular Y siempre lo he dicho Y me parece increíble Lo único que sí tengo Un poquito de problema Y con lo que sí estoy de acuerdo Un poquito con algunos De mis compañeros Que están por ahí O que quitaron La semana pasada Quejándose un poquito Es que lo que yo le comentaba A mi amiga Es que el tiempo de espera De lo que sucedió Y todo el tiempo Que estuvimos grabando No pasa absolutamente nada Porque es un programa Que se graba en vivo Que tiene que tener Muchísimas tomas Que tiene muchas cosas Que se tienen que repetir Ciertas cosas Que otras cosas Tardan tiempo en suceder Entonces digo Ese tiempo Pues no pasa absolutamente nada Es lo que tiene que ser Claramente Las que se quejaron Que fueron Sailor Fag Y Aurora Wonders Nunca fueron a la familia Con Chabelo Dime cuántas horas pasabas Tú en la familia Con Chabelo Nunca fuiste Llegaste ahí Claro que llegaste ahí Algún programa en vivo Fuiste Mira yo sí les dije Mala noche no Hazme la buena Siempre en domingo Mira yo lo que Me voy a responsabilizar De dos cosas que dije Que escribí Una fue Efectivamente Creo que toda la gente Que se quejó Nunca ha estado en televisión Nunca ha hecho una producción O parece que no Porque siempre Las producciones Son lentas Y más el circo De 500 pistas Que es la más draga Que un ángulo de aquí Un ángulo de allá Y que dependemos De mucha gente Y se decidió Grabar cuatro coronaciones Para que nadie Incluidos nosotros Supiéramos Quién iba a ganar Así se hace también En RuPaul's Drag Race Para aquellos que no sepan Se enteran todos Hasta el día de la transmisión Como nos enteramos nosotros El día de ayer Exacto Porque hoy es miércoles Exacto O sea El que se entera Es el editor Y la gente está ahí editando Y bueno ya Mete esta escena Y listo Y los que contaron los votos Exacto Pero al final El editor Es el último Que dice Bueno va Entonces Es muy complicado Había un look De pasarela final Que nadie vio Con el cual Se draguearon Se ferraron Tras Y demás Y ahora De ese look Desdraguéate Y ponte otro look O sea El hacer un show drag Es lentísimo Es muy complejo Entender Y justo eso Creo que es Es padre Porque además Educamos a una audiencia En entender La complejidad Del arte del drag O sea No es que Nada más hechízate Maná Y córrele ¿No? O sea Por ejemplo Tan solo Pregunta Ustedes Su video Que recientemente Pusieron Dura 19 minutos Pero en realidad ¿Cuánto fue? 25 minutos Más o menos Son muy rápidas Estas viejas Son muy rápidas Nada más le echaron Tantito blush Hicieron así Y ya quedé No pero O sea Cuatro horas Y fue un look Y sencillito O sea No por nada Pero las dejaron Moigas Bueno Este fue el video Del día de hoy Muchas gracias Johnny Por estar aquí Con nosotros Se le da la flor Y mira Este viene Y echa Ahí No No Ahorita Le voy a ir a aventar A su programa Espera Digo Las dejaron Muy así Como vamos Muy bonitas Muy bonitas Como que vamos al cine Vamos al cine Exacto Así Una noche De domingo Ajá No es como Extraterrestre Eleganza O sea La neta No era una final Exacto No era un look final Pero a ver amiga Luego entonces Dices que Por un lado una Y luego un lado otro A ver ya Destruyenos Muy bonito La parte del tiempo Y así Yo le entiendo Perfecto Mi amor Ya lo dijo Johnny Y tiene toda la razón Yo concuerdo muchísimo Contigo El tema de la organización El tema como de la producción De ahí es de donde yo digo También Si les falló un poco Pónganle ojo Para la siguiente vez Cuando inviten gente A que sean parte De su programa Porque la verdad Es que yo como invitado Si me sentí Lo comentaba en la mañana No había un mal trato Pero no había un buen trato O sea era como de Te voy a decir que pasó Ajá Digo tú conoces a Teo Y personas también Conocen a Teo Hola Pero estos chicos De La Gran Diabla ¿Cómo estás? No lo conocen O sea no lo conocen Ni visualmente Si no Entonces siempre Lo andaban relegando Ajá Así O sea así te lo pongo Y mi amiga no es Como las otras dos Personales que dijeron Ya me voy Mi amiga aguanta No y como muchas Que andaban ahí Porque mira justo Lo que te iba a comentar Ustedes me conocen Y tú también me conoces Sabes que no soy como Esta diva espantosa Bueno no sé Que concepto tengas de mí Pero Porque puede ser que En tu caso sí Pero Es que esa soy yo Yo no soy No bueno Si me preguntan Si pudiera decir así De quién es más diva Tú Sí Entonces yo soy como Más tranquilo Yo soy como más De racionalizar las cosas Pensar y decir Hijo mira hermano No te puedes poner en este plan Porque pues las cosas son así Y de todos modos Hay que quedarse pegado a la tierra Y todo esto Pero si había una O sea por ejemplo Se nos situó a las seis y media De la tarde Yo llegué tarde Llegué a las siete de la tarde Y estuve esperando media hora afuera Con un mensaje en visto De la persona que me invitó Cuando sale esta persona Me voltea a ver Se vuelve a meter Y digo Wow wow Vuelve a salir Y digo Hola como estás Y me dice ¿Quién eres tú? Y yo ¿Estás? Bueno hija Son secciones de Humildad Este fue el video de hoy No lección de humildad A lo que me refiero Es que si vas a invitar A gente Yo no dije eso Pero o sea Pero si vas a invitar A las personas Empápate un poquito De quienes son O pon a cargo De tus invitados Alguien que sepa Quienes son Porque te digo No es como tema De que yo diga Este wey no me conoce No puede ser posible Esas son otras amiguitas Que hacen videos Yo nada más fui como de Hijo si me estás invitando Gordo Y yo estoy aquí Como invitado Mínimo Como es que no O sea Llevo aquí media hora Te mandé mensaje Tu gente no me deja entrar No pasa nada Entro Todo bien Todo padre Nos acomodan en nuestros lugares Como jueces invitados Y estábamos todos inicialmente abajo Estaba Kike Galdeano Estaba Manuna Y estaba yo Que fuimos que llegamos temprano Y de repente Llegan invitados Que supongo que son compromisos De amistad O compromisos de Son personas que yo si conozco Y que considero Que son importantes para mi A sentarse en la zona De los jueces Entonces de repente Éramos 50 personas Intentando acomodarse En 5 lugares Y luego Otras vloggers inventadas Que ahí se fueron a agarrar Su lugar Nomás para figurar ¿En serio? Como ahí iba a tomar la cámara De los jueces Pues ahí tenías A las dos amiguitas Que también fueron jueces Y en un momento dijeron No yo no me voy a sentar En el lugar de gente Yo me voy a sentar Ahí donde está la No me dijeron Que yo iba aquí No importa Al cuadro Al cuadro Sí Y entonces lo que hace Este señor es decir Ah bueno Voy a subir las sillas De los jueces Pero solo tengo 4 lugares Y dice Ah Kike allá Manuna allá Eh Ajá Tú que no te conozco No Puedes pasar a retirarte Literal Fue nada más un Ah Mira mi Mira para hacerse El cuento más corto Mi amiguita Logro estar ahí Porque Lorena Herrera Le dijo Que hubo de mamá Lorena Herrera Cuando se sentó Me dijo ¿Qué haces ahí abajo? Y yo ¿Verdad? Ok Entonces Más bien vale Que nos den ahí Un capítulo entero Culeras No La verdad es que Pero no te aprendes O sea Todo bien No ¿Qué pasa? No Está bien La verdad es que Creo que el apoyo Pues no se le va a quitar Lo que sí creo es que En el tema de la organización Justo yo se lo comentaba Aurora que fue una De las afectadas De las afectadas De su ego afectada De su ego afectada Dije afectada Yo a ver Que las señoras no pongan Yo estoy aviento cosas Ya sabes ¿Cómo soy? No Yo estoy un poquito de acuerdo Con Aurora y con ServerFag En el tema justo Desde que digo No en el tema del tiempo Porque eso ya es una cosa Que nosotros sabíamos Que iba a tomar bastante tiempo Pero en el tiempo que me decía Aurora Es que ni siquiera Me pudieron dar un lugar Cuando yo iba preguntaba ¿Dónde me siento? Me sentaban allá Y me sentaban Y llegaba alguien y me decía Aquí no vas Vas allá Y se tenía que ir hasta allá Y luego ya me decían Aquí no vas Te tienes que ir allá Y se sentaba allá Y decía Como pelota Ajá ¿Dónde voy? ¿Por qué? ¿Qué hago? O sea Ese tema que yo sí decía Pues es que al final de cuentas Son tus invitados No quiero decir que seamos Las personas más importantes del evento Porque no lo éramos Son las drags Pero ten por lo menos La atención de decir Oye tú Que te invité Para que seas parte De este proyecto Tienes tu lugar aquí Porque este es tu lugar Porque esto es lo que vas a hacer Porque esto es lo que bla Y llegas a esta hora Y yo te recibo Y yo te digo Yo por ejemplo Mi alfombra roja Me la tuve que inventar yo gordo O sea yo tuve que bajar a decir Aquí es la alfombra roja Porque también me dijeron Ayer que tenía que hacer La alfombra roja Sí aquí Ah ok Con Mane Con Mane Y entonces ya Me la hice yo solito Porque nadie nunca me dijo Que tenía que hacer la alfombra roja Hasta que después de aquí Que me dijo Oye pues no necesitas alfombra Tienen que hacer alfombra No sé qué Y dije ok Ok La verdad es que no era el tema Pero justo yo pensé Y decía Hay tantos fans de la Maz Draga Pudiste haber contratado voluntarios Pudiste haber O por lo menos tú sabes Que yo ni sea el encargado Ese día de Nada más mira Tú conoces a la gente de internet Ve y sienta la Ese es su lugar Y ahí diles que se sienta O sea como esta atención Que yo digo bueno Y luego también Hay muchas amiguitas De las que estaban arriba Que dicen Ay no yo me la pasé En que ahorita estaba perfectamente bien Y yo decía Ajá Si te hubieran hecho lo que a mí O a Aurora No estarías nada contenta Nada contenta Porque ahí si hay egos muy frágiles Que yo decía Mira si se me fueron ahí Estaban arriba Y decían Ay que contenta estoy Que padre No todo está perfecto Yo me puedo esperar aquí Cinco horas Y yo decía Espérate cinco horas acá O allá donde no había lugar O que nadie te haya dicho nada O que no te hubieran recibido Culera Ahí si hubieras puesto como Moraleja Este nada más es para la gente De la Maz Draga Pues tengan un poquillo de cuidado Ahí con eso Ya como dijo mi amiguita Voluntariado Siempre hay gente que quiere ayudar De verdad Si tienen preguntas De cómo hacer shows Hay gente Ustedes también conocen a mucha banda Si Y ojo O sea no es tema De que les esté diciendo Que asco O sea no El programa está muy bien hecho Está muy bien Pero si tengan un poco de cuidado En ese aspecto Porque se prestan malinterpretaciones Como lo que puede suceder Con Sailor Fag Y con Aurora Que también entra el tema De que si a lo mejor suceda Lo que quieras Pero podría no haber sucedido O sea pudo no haber dado pie Nada a que eso sucediera Ya si en una situación Donde tú hubieras sido como 100% organizado Hubiera una persona encargada De los invitados A lo mejor hubiera sido como de Si se quejan Hasta yo hubiera dicho Ay no mames O sea sabes Pero yo que lo viví Si dije Y tú eres una persona muy racional O sea no armas pedo Yo ya hubiera hecho ahí O yo hubiera quemado el lugar O sea punto No Mi amiga se hubiera ido Hubiera sido de las que tuiteaba Ya saben Como soy amiga No ustedes ya saben Están aquí con nosotros Ah no que se fueron Ok Volviendo ya al tema Si hubiera sido No Pero yo se hubiera dicho así Como de hola Es que me dijeron Entonces Tenemos que estar allá Si no no Y amigas más Zen Ella no arma pedo Yo nada más Hubiera comunicado No y no sean malos Una viene a promocionar Aquí bien bonito Su programa Y les he hecho un chingo de flores Por lo menos vean un video Así para que capten Cuando llegue yo Digan Ah no mames Este fue el wey Que habló bien chingón De las otras Que padre Por lo menos siéntate ahí Mira hijo En lo que está todo este pedo Al joven le tocó Pretilito La verdad Si le tocó Le tocó Per lugar a mi amiga Cosa que ahí yo hubiera dicho No 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 Que no se puede No 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 se puede Pero ustedes que estuvieron ahí Sé que no me pueden decir mucho Y ya lo vieron ayer Ustedes tal vez Pero cuál querían que ganara Y a cuál terminó su voto A ver qué quieren decir Yo la verdad es que no Yo no Me reservo Me reservo mis comentarios Yo nada más voy a decir Que tuvimos Siete personas Súper talentosas Cuatro excelentes Finalistas Se la rifaron Muy cañón Y lo que más disfruté Fueron momentos orgánicos En donde la gente Si se casi Tronó Y decía No mames Esos momentos dices Wow Que estemos logrando Que una audiencia Adoctrinada Durante 10 años Por RuPaul's Drag Race Se olvide de todo eso Y se entregue A un espectáculo nacional Con talento nacional Eso es el gran logro De este programa La verdad Ahora yo sí te voy a decir Eva era mi favorita Fue decayendo un poquito Luego Margaret me hizo drag Entonces se convirtió en mi mamá drag Y dije ese día Yo te voy a apoyar Con todo mi corazón Comprando votos Claro Es corrupción Es el equivalente Le dieron su despensa Claro Me dragueas Me dejas bonita Ya la votó por ti Claro Ya cachamos No porque aparte Sentí su corazón De verdad con el mío Pero luego Cuando vi el show Todo cambió Pues ya lo vieron ayer Ya lo vieron ayer Yo sí quería que Débora ganara O sea yo después de ver el show De las cuatro Dije Débora se lo merece Por completo ¿Qué tal? Que no ganó Débora Yo creo que no ganó Por las redes sociales No sabemos En votaciones yo sí te puedo decir Por lo menos de Manuna Lorena Quique Ay revelando En chisme La que quedó en primer lugar Fue Débora Pero las redes sociales mandan Entonces ya Usted vio ayer No necesariamente No Pero ya Usted ya lo vio ayer Ya hizo coraje ayer O ya fue feliz Y ya hoy se está echando Esta sopita Que a usted le encantó Yo sí voy a dejar claro Si no ganó Débora ayer Sí fue un robo O sea Las amas las otras tres Son increíbles en lo que hacen Son lo máximo Pero el show que hicieron O sea No hubo comparación Entre lo que hizo Débora Ese día en la final Por lo menos En contra de lo que hicieron las demás Amigas Pues ganó México El partido contra Alemania Y han pasado muchas cosas ¿Quieren comentar algo De lo que han dicho en redes? Yo lo que creo Mira A mí me tocó Es cantayot O sea Así estoy mayor Pero no tanto Mira aquí en el programa Vienen embarazadas en las pagas Mira Lo bueno Lo bueno es que habló chispita O sea Generación Z ¿No? Yo tengo un video ahí guardado De cuando cumplieron 24 Y eso fue hace mucho Pero ahorita tenemos 29 Sí, sí tenemos 29 mi amor Ya me están pellizgando Ahora resulta que tienen 10 menos que yo Y esa dice Pero a ver Bueno El punto es Que me tocó en carne propia Salí con mis perras A dar una gran vuelta A desayunar y demás Qué padre le echamos Con sus perras mascotas No Mis perritas A Tomás A carmen A mis perras Si yo cuando tengan muchos novios en el poliamor Y voy a decir Vengan mis perras Sí, yo sé ¿Qué viste? Bueno Pues vi toda la gente Con ruido y demás Que fíjate que a mí Si me permiten abrir un poco El tema de Este mes del orgullo Que siempre hablan de No deberíamos de exhibirnos No deberíamos salir a la calle No deberíamos encuerarnos Fiestas y así No Pues la gente así Hace cuenta Hace cuenta Encuerados Con palos Chupando en la calle Y es como Ah, usted dice Vale Y nosotros no Ah, ok Pues que ganó México Entonces ahí ya Todo se perdona La verdad es que yo Sí sentí mucha Lo tengo que decir Rabia Por todo este purismo En el cual A nosotros nos quieren meter En un clóset literal Y ellos sí Ganan México Y entonces Acoger ahí en el ángel Claro que sí Yo hice mi respectivo tweet El domingo Y me dijeron que yo Que estaba discriminando La mujer tiene mucha opinión Vaya y siga la Twitter Por eso la trajimos a Pepeteo Y yo ni opinan Claro que sí Porque, o sea, digo Y lo especifique bien Para aquellos que dicen Que no deberíamos de salir O los que exigen El orgullo heterosexual Lo tienen Salieron, se encueraron Y demás La única diferencia Es que ellos no están exigiendo Nada No hay derechos de por medio Y nosotros sí Entonces el tema es que Creo que sí se descontrola mucho El festejo Eso tiene que ver con que Culturalmente vivimos reprimidos Por la iglesia Por el Estado Por todos Nuestros papás Nuestras tías Todo el mundo dice Tomen nota Tomen nota Es bien listo Es maestra Acuérdense Tomen nota Entonces Ya lo decía Octavio Paz En el laberinto del laberinto Vean, ya nos aventó Vean, hasta estas dos Somos milenias Hija, no pienses así Porque, o sea Voy a tener que ir a Wikipedia O sea, Octavio Paz Enter Ya sabes Bueno Octavio Paz Premio Nobel No, ya sé Vuelve a volver Tiene un libro Que es un ensayo muy bonito Que se llama El laberinto de la soledad Que habla de la estructura De cómo somos mexicanos Lo interesante es que El libro se escribió en el 50 Y es lo mismo Y es lo mismo Claro, claro O sea, efectivamente El mexicano en general Vive muy reprimido Entonces Busca estos escapes Para que Arropado por la colectividad Pues sí pueda gritar Encuidarse Chupar en la calle Y que nadie le diga nada Pero lo peor de todo es Lo que sucede en Rusia O sea, que la gente de veras Te quitaron la correa O qué sucede ¿Qué pasó? Claro, exacto Y he visto varias cosas En Twitter Así, la liga de videos La gente está desbocada Está desbocada Están Para mí todo Tiene que ver con químicos En el cuerpo ¿Sabes qué? Así como cuando alguien Está muy, muy En la endorfina Y así Eso te puede llevar a la locura Por eso es que Empiezas a actuar Como si estuvieras loco O sea, tu nivel de endorfina Y tu nivel de Todas estas cosas De excitación Están tan alto Que estás así Como si estuvieras en coca ¿Sabes? O en alguna droga Estás trabada Trabada, estás trabada Exacto ¿Por qué es tanta La excitación que estás así? También el caso de Brian ¿Qué pasó? Mira Ustedes lo debe de conocer Es un bloguero muy importante Youtuber muy grande Se fue A mí no es mi tipo A mí me parece que Sí, está padre Porque tiene como Como que muchos Sus tatarabuelos eran árabes Entonces esa narizota Tiene como Sí, sí, sí Está como Te gustan sus pies también Supongo No se los he visto Supongo Pues es como de Si le dices a alguien Te gusta su pene Pues en algún momento No Yo que no tengo fetiche Por los penes No, pero Pero sí Perdón, amiga Pero lo tenía que sacar Estuve esperando a la señora Mira Tengo que denunciar Que me exhibieron Con Adela Micha Y cada vez La demanda está Dicen La demanda está Hablen con mis abogados Y cada vez que pueden Lo hacen Pero digo Como uno vive tan tranquilo No se ve esas ollas express Como estos mexicanos Que estamos hablando Pero sabemos Que eres una persona Que está feliz Con eso Y que Entonces Amiga contigo Que vivo Vives al full Sí No sé si vivo al full Hija Pero bueno Ok Esto es de Brian Subió un video Donde él pone una bandera De Alemania Después del partido La pone en el suelo Y hace como que Se la estuviera cogiendo Con una bandera De México encima Se le hace muy chistoso Se hace viral este pedo Y todos decimos ¿Qué carajos Está haciendo de Brian? O sea ¿Qué está sucediendo con él? Ya hoy Ya subió Un tweet Con una disculpa Que me parece bastante Honesta Y me parece bastante sincera No creo que haya sido Como un tema de compromiso Como nada más para quedar bien Porque siempre lo hemos dicho Cuando la cagas Tienes de dos O hacerte tonto Hacer esto más grande O disculparte Y decir ¿Saben qué? Sí La cagué Estaba bien borracho Me dejé llegar por el momento Fue una serie de decisiones Mal tomadas Y estoy muy arrepentido Y entonces digo Ok Está padre Pero ¿Por qué llegar a ese punto? O sea ¿Por qué nos llegan noticias de México Quemando banderas? Este señor haciendo esto Gente golpeando a gente allá O sea ¿Qué está sucediendo en México? Que parece que O sea Somos aquí muy recatados Muy educados Y de repente vamos a otro país Y pum Hacemos la locura Y justo las noticias internacionales son México está haciendo este perro Pues porque siempre dicen Que la gente que comete tonterías Es la gente que no tiene escuela Que la gente que no tiene educación Y no es cierto El tener una maestría En donde quieras Eso no te da capacidad No te quita lo hijo de puta Exacto Ni te da civismo Que es diferente a la educación Entonces Estaba yo escuchando Como en Alemania Bajaron la bandera alemana Subieron la bandera mexicana Y dijeron Bravo Qué bonito Su triunfo chicos Y acá quemando banderas O sea El problema ahí Es que aquí sí Nos dividimos como personas O sea Eres de los que celebra El triunfo de otro O eres del que Además de ganar Quieres humillar al que perdió O sea Está súper fuerte Miren yo Cada vez que veo a este señor Este es el segundo video que grabamos Aprendo algo Ok Ok Yo sé Hoy aprendió quien es Octavio Paz Gracias Gracias No en verdad Me deja pensando mucho Y espero que ustedes también en casa Estén como El gritar Es porque te estoy diciendo Ya te cogí Porque te gané Porque tú eres el Que acabo de penetrar Exactamente Y por eso sigo diciendo De verdad siguen sin entender Es un grito homofóbico Y ahora también es muy importante Lo que dijo Johnny hace ratito La gente que está en Rusia No es gente de aquí Que no tenga educación O que sea de bajos recursos O que no La gente que va a Rusia Es porque tiene dinero A lo mejor habrá Porque te digo yo El 20% que ahorró un chingo Que es muy aficionado al fútbol Y que dijo Rusia Es una muy buena oportunidad Pero la mayoría Y sí quiero decir El 80% Es gente que Su papá le dijo Aquí están tus 80 mil pesos Para que te vayas Viajes, regreso, redondo En Hotel 5 Estrellas Y que están haciendo ese tipo de Y que se supone Que fueron a la universidad Y que se supone Que son personas educadas Que es la que lo va a hacer Es el término tan horrendo Que odio Gente vieja Que aquí en México Viene y dice No, es que los que hacen Que mi hijo es así Son ustedes los de abajo Y es como No, horrible No hija, date cuenta Los conceptos están así Es una mezcla de todo Y al final también Viene a poner otra vez En la mesa El tema del clasismo El tema del racismo El tema de muchas cosas Que no hemos trabajado Como sociedad Y que están ahí Y que nadie ve O sea, así como No, no existe En México no existe el racismo O sea, ¿sabes? Sí, sí, sí Pero pues no Amigas, Zague El pene de Zague Está Creo que los gays Digo, no sé Lo vimos y dijimos Ah, está bien Qué padre Pero los heterosexuales No lo dejan ir, amigas La obsesión Pues represión ¿Otra vez? O sea Dime tú Mira, yo te voy a decir algo Otra de las cosas Hablando del mes del orgullo Yo estoy promocionando El mes del orgullo Como si me pagara El mes del orgullo Visit México Pero mira El mes del orgullo Me ayuda a reflexionar Que bien o mal Porque también hay mucho gay Cerrado Reprimido Clasista Racista Lo que sea Panista Qué horror Bueno, no vamos a comentar Sí Compartidos, ¿verdad? Somos apartidistas En este canal Pero la de la barba azul Eres tú, güey Pues no No soy panista No soy panista Porque me quiero a mí mismo Por eso no soy gay panista Pero bueno Hay muchos gays así Pero en general La idea La ilusión de ser gay Implica liberación Implica rebeldía Implica salir Romper Y demás Creo que todos en general Ya salimos de La represión De Un pene Una vagina No O sea, eso ya lo tenemos claro Quedó fuera Sí Desgraciadamente La comunidad heterosexual Promedio Ahí no Sigue Entonces Iw otro pene Y sí creo que es muy interesante El fenómeno de Sague Porque de repente parece que se les quitó el asco Y entonces ahora sí están como Obsesionados Para arriba y para abajo Para arriba y para abajo Obsesionados Yo le decía a mi amiga Para nosotros es como Ah, pues una estampita más en el álbum Ahí está Sí Está bien, ahí está Qué padre Porque cuantos pene No ha visto uno Claro Y ya de repente Hay una celebridad otra Que le dirán Ay, qué padre Aquí ya tengo otra Pero esta gente O sea, me dijeron que estaban gritando En el ángel también Sague Y que tenían un himno No me lo sé Sí, sí, sí Que te va la de Sague Te va la de Sague O sea, es como Ok Y luego lo que decías tú amiga Con Paola Sí La misoginia Lo que a mí me parece Lo más O sea, Sague sí Está muy padre Estuvo muy bonita Y yo dije Guau, qué bárbaro Si esa una me hablara así Yo también diría Órale Impulsionante Sí Porque además es como Más lo que dice O sea, claro A mí, por ejemplo Lo que me prendió del video Fue lo que él habla O sea, ya Si la tenía para arriba Si la tenía larga Si no, digo Mira Me han entrado tantas cosas Que ya ahorita Es lo de menos Tienes tu bandeja En mi bandeja de entrada Varios correos han entrado por ahí Pero, o sea Lo que dices Y dije Imagínate que así te hable también Cuando qué bárbaro Pero Lo que sí me parece Muy reprobable Y muy horrendo Y muy feo Es que Sague O sea, sale este video de él Cometiendo por así decirlo Pues no un error Porque él estaba en confianza A lo mejor cuando mandó este video Pero si queremos poner como villanos Aquí el villano fue Él le mandó un video A alguien que no era su esposa Y entonces el video se filtró ¿No? Mostrando su Su pene erecto Así, así Así como de ficcionario Reader's Digest Exactamente Pene erecto Y el villano del cuento Por así decirlo Aquí tendría que ser él Y la gente se le va encima A su esposa Porque su güey Sacó un video O salió un video de su esposo Donde enseña El pene ¿Por qué le decían a la pobre de Paola? O sea, le estaban atacando De que pues ves Cómo no lo satisfaces Que seguro no te entra Es que pues Con razón Paola está bien Sí, sí, sí Por eso siempre es un músico reprimido Sexual, misogino, machista Lo de siempre Y se le fueron enteramente A Paula Rojas De hecho Paula Rojas Colgó un tuit En el que decía Las ofensas son miles Pero yo aquí me mantengo Soy más valiente De lo que pensé que era Y yo dije Guau, qué bueno Y sobre ese mismo tuit La gente Seguía La mayoría Otra vez no quiero hacer Como involucrar a todos Pero la mayoría Eran hombres heterosexuales Y decían No, pues es que ponte entonces No sé qué Pues seguro te entran ya todos Y yo decía No, basta O sea Esta señora No tendría por qué Estar involucrada en esto Más que un Güey Salió de tu esposo Probablemente no era para ti Porque pues ya dijiste Que no era para ti Arréglenlo Arréglenlo ¿No? Bendiciones Aquí está tu apoyo Que todo se arregle Acá estamos Sí, claro De mujer a mujer Así andamos Tenemos pareja Tenemos relación abierta Está bien Aquí estamos Le mandamos el beso a todos Pero el problema aquí Es que estamos enalteciendo al hombre Que cometió La infidelidad Que en realidad aquí Si es algo malo Y estamos sobajando A la mujer Que nada más resultó ser la esposa Del señor que fue infiel No, y los índices de TV Azteca Están por los cielos Y justificando Porque tienen a un héroe Narrando los deportes ¿Tú crees? Claro Y él así como Hinchadito No, ese güey está hecho un pavo Así güey O sea Ya se ha dado a toda Rusia O sea Porque se siente Con condón porfis Pues sí Digo yo No, sí por supuesto Porque también los bugas Creen que No les pasa nada Para nosotros Claro Sí, sí, sí Pero está feo Sí, sí Qué fuerte es eso Regresa una situación así Y si también Porque también me regresa Cuando fue lo de lo conserrado Y que todos se le fueron encima Que se ven los nudos Con su pareja Y que toda la gente Se pueden comentar Ay, no sé qué Cuando lo vas a hacer Algo así Pues déjenlo como En tema de Que se arregle en casa Que se arregle de dos Y si resulta ser Que otro hombre Saca su pene erecto En algún momento Y tiene esposa O tiene novia La novia no tiene nada que ver ahí O la esposa no tiene que ir No vayan encima De estas personas Porque si de por sí Imagínate Pablo Arrojas Ve el video Se entera que su güey Le está siendo infiel Y es un infiel Súmale Todo el odio de la gente Que se fue a redes sociales Pero en serio Estamos muy malitos Muy malitos O sea Y de eso No me quiero poner trágico Pero de eso deriva Mujeres muertas Todos los días Violaciones Injusticias laborales Y todo Porque las mujeres Son lo último De este país Qué horror Amigas Seguimos en el tema fuerte Esta semana Activistas LGBT Fueron asesinados en Taxco Sí Durante el fin de semana Salió la noticia Tres activistas LGBT En esta región Resultaron asesinados La versión que Se está dando ahora Es que ellos fueron A un antro A disfrutar de su fin de semana Por la noche Y que unas personas Despidieron una suma fuerte De dinero A cambio de que No se supo Y que al final Cuando salieron del antro Pues se los llevaron Los levantaron Como se dice aquí en México Y desaparecieron Hasta que los encontraron Ya con el tiro de gracia Que fue como Fueron asesinados Y pues es un tema De nuevamente Homofobia LGBT Qué está pasando Qué está sucediendo Por qué está pasando esto Y quién es el responsable Qué están haciendo las autoridades Para resolver este tipo de casos Justo estaba leyendo también Que se acaba de hacer una marcha Donde se pedían resultados Por los 49 muertos De la comunidad LGBT Sin caso resuelto Desde 2015 A la fecha en Taxco Entonces eso fue hace poquito Y ahora suman a la lista A otros tres Que no sabemos Que seguro Tal vez no sé Tal vez se encabezaban Ese movimiento Exactamente Y que justo La gente que ha salido A hablar de ellos Dice que eran Porque normalmente Luego escuchamos Como que en estos temas Dicen No pues es que a lo mejor Tenía como temas ahí Con cosas del narcotráfico Tenía como temas Con cosas de dinero La política Lo que sea Y aquí Las personas que se han pronunciado Por lo menos Han sido personas que dicen Dos de ellos eran pareja Y tenían una panadería ¿No? Ahí en Taxco Entonces que trabajaban Que impulsaban a la comunidad Sí, sí está cabrón Porque pues al final de cuentas Es un tema Que nos pega muchísimo Que lo sentimos muy cercano Y que al final del día Es como de Iban 49 hasta hace dos semanas Y ahora le sumas tres De un putazo Y con esto quisiera también comentar Que este fin de semana Es nuestra marcha Número 40 40 años Del movimiento En la Ciudad de México Y justo la gente luego dice Pero pues ya para que siguen marchando Ya se pueden casar Claro ¿No? Ya las trans ya se pueden poner su nombre Como que eran Y así A mí me parece súper importante Que sepan que Justo marchamos Porque independientemente De que cosas avancen En cuanto a temas políticos Volvemos al tema De la sociedad La sociedad sigue Sigue teniendo este repele Y esta discriminación Esta homofobia Esta transfobia Esta bifobia Todas estas fobias Hacia el tema LGBT Y eso no nos permite A nosotros ser unos ciudadanos Aptos No nos permite sentirnos Productivos en el trabajo En nuestros espacios Y justo esto A temer por nuestra vida ¿No? Independientemente De la inseguridad Que ya sabemos Que existe en México Muchas veces Que tiene que ver Con violencia En las calles Asaltos Blah, blah, blah Pero ahora súmale De que ser LGBT O sea te cuesta Darme Las mujeres trans Siempre sabemos Que son las que Su esperanza de vida Llega a ser hasta 30 años Porque simplemente Hay mucha fobia Hacia ese tema Y entonces Este año Varios movimientos Que van a estar en la mar Van a aportar Algún detalle negro O algo así ¿Sabes? Como para honrar Este tema Y para que ya No siga pasando ¿Sabes? Como estos movimientos Que uno es como ¿De qué puedo hacer? Esto voy a hacer ¿No? Es que el tema Es bien complicado Porque si bien Lo que dijiste Es muy cierto A mí una vez En Twitter Alguien me intentó callar así Me dijo ¿Pero tú qué reclamas? Si tú eres famoso Y estás casado Y tú vives muy bien Y yo Pues justo por eso O sea porque Es una responsabilidad El hecho de Desde mi tabique De privilegio El poder hacer una voz Mucho más amplia Y decir Hay gente en Taxco Hay gente en Nuevo León Hay gente en Quintana Roo Que se la está pasando Muy mal Y que Si yo vivo En un oasis De derechos No es la realidad De todos Y no Porque ya nos podemos casar La agenda LGBT Pues ya Ya le hicimos todo No todavía faltan Ya tenemos un momento Entonces Lo logramos chicos Bravo Pues no Porque justo sigue este tema Que era lo que nosotros Comentamos también En muchísimos videos En Ciudad de México De repente nos encontramos Como dices Y no todas las personas Y no todas las colonias Y no todas las colonias Y no todos los momentos Pero si hay muchas personas Que ya estamos Como en un momento Donde justo dices Tenemos oportunidades de trabajo Tenemos este éxito Que hemos alcanzado Tenemos la oportunidad O no de casarnos Tenemos la oportunidad O no de crear una familia Y somos todos Por nuestra familia Pero cuando vamos A los estados Llámese ciudad Me refiero a Guadalajara O Monterrey La gente dice Es que aquí Todavía no se puede Es que aquí la gente Todavía no puedo Agarrar a mi novio de la mano Mi papá me dijo que no Mi papá me pegó No tengo amigos O sea Me corrieron del trabajo Me corrieron del trabajo O sea sigue sucediendo Y eso también El tema laboral El tema de salud Y la misma vida La misma vida Yo creo que el estado mental Pongamos nuestro ejemplo O sea Nuestro estado mental Nos permite poder tomarnos Un tiempo de nuestra vida Sentar y hablar de la vida Y aportarles algo Listo No tenemos por nuestra vida No estamos pensando En que hay que ocultar Quienes somos Que mañana voy a mentir En el trabajo Que pobre de mi Si me ven en el antro O ni pensar Salir a la marcha Porque pues me van a ver Ahora también lo de la marcha Creo que hay un punto Bien importante Que pues desde el privilegio Persexual Normalmente No se ve Pero hay mucha gente Que viaja a la ciudad de México Para un día al año Celebrar quien es Está cañón Ser quien es justamente O sea Ya no digas que se va a travestir Porque eso es como que Todo el mundo dice Claro pues si todo el mundo Se quiere vestir No 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 Simplemente Ir y estar Estar Ser visible El rodearte de otros homosexuales De otras lesbianas De otras personas Es como respiro Si es decir No soy tan raro Pero desgraciadamente Tiene que regresar A su ciudad A su estado Y volver a meterse A un caparazón Que le ha permitido Sobrevivir Ni siquiera Como vivir plenamente Exactamente Y creo que eso pasa Desgraciadamente También al interior De nuestra propia comunidad Entonces Que podemos esperar De la comunidad heterosexual Que menos sabe Que menos se puede Como conectar Con la discriminación Yo le decía A una amiga En algún punto Mira mija Tú eres Una mujer Católica Blanca Clase media alta Bonita Con auto ¿Cuándo te han dicho no En la vida? Pues no Casi nunca Pues no No Entonces Pues en qué momento Te vas a conectar tú Con alguien que Toda su vida ha sido No puedes amar a esta persona No te puedes vestir así No puedes hablar así Estás muy moreno Estás muy gordo Estás muy feo Claro Todo Si nos cuesta mucho trabajo Que además en la primaria No nos lo enseñan El ponernos en los zapatos del otro Y por eso Hay toda esta situación En la que pues ¿Para qué marchan? ¿Para qué se exhiben? ¿No has pensado dar así Como unas catedras Cada domingo? Así como Oigan Sí creo que están desperdiciando A un buen conferencista Aquí eh Sí eh O tener una estación de radio Algo gordo Tuve tuve Y sabes que sí me están llevando A escuelas Estoy yendo a escuelas Que mi grupo LGBT tiene Por ejemplo Fui recientemente A la Escuela Nacional de Medicina Y Homeopatía Del Instituto Politécnico Nacional Y les digo Y te vas a ver una ¿No? Porque semana de la Ibero Y cosas así Oye y su comité LGBT No soy yo No sé Y yo te quise traer Y vas y hablas Y te das cuenta Que en las escuelas No hay esas situaciones Y que hay profesores homofóbicos Y profesores que molestan En el aula Cuando dices El profesor es el primero Que debería de parar Un conato de homofobia Y más en temas de medicina Sobreviviendo Todos Es lo que decimos En esa agenda O sea está lo de salud Y así Y no nada más Es que nos casemos Y ya nos podamos casar Y lo de la adopción Es un todo Es ser un ciudadano Funcional completo Pero si ya no te molestan Pero si Tú ya vives bien Pero tu familia te acepta Sí Pero justo el tema Es que hay miles de personas Allá afuera Y miles Y digo la mayoría Porque si son la mayoría Esto que ven aquí Somos pocos Y somos excepciones A comparación de toda la comunidad LGBT Que está sufriendo allá afuera Porque no la tienen en el hospital Porque la corrieron de su casa Porque no puede encontrar trabajo Porque se tiene que prostituir Porque no hay otra manera de llevar Digo hay muchos que lo eligen Pero hay muchos que lo tienen que hacer Porque no hay otra manera de sobrevivir Hay muchas personas que ni pensar en casarse Porque ni siquiera se lo dicen a sus papás Y vivir una vida escondidos Como heterosexuales Porque no se lo pueden decir a nadie Entonces Sí se tiene que marchar Sí tenemos que salir todos juntos Y si tú estás en una situación de privilegio Muchísimo más Para apoyar a todas estas personas Que no lo pueden hacer Entonces Déjenos marchar Nos vemos este sábado A las 12 A partir del ángel Y luego recuerden que acaba esto En un showsazo En el Zócalo Probablemente si gana México Nos vamos a encontrar ahí todos Y en una de esas Como están tan emocionados Por la verga del zague Hasta dicen Pues de una vez A ver A ver si la trae como zague A ver pues a ver O sea Porque yo ya nos desconozco ¿Sabes? Pero pues ¿De qué va esto? Estamos preparadas Llevamos cañones de confeti ¿Sabes? Llevamos pompones Llevamos cosas pues Para atacar con amor Líder Líder Váyase Está fuerte La verdad Y por ejemplo Fíjate La cuenta oficial de la marcha Tuiteó Bueno aquí los vamos a esperar Y a mí sí me tocó leer Dos o tres respuestas Como de Pues los vamos a putear Y tú dices Digo no es que tengamos miedo Ni nada Porque siempre hay también Seguridad pública Que nos está cuidando Así como también están cuidando A los borrachos estos Este pero si llegase a pasar algo Mi recomendación es que ustedes pues No quieran ponerse al brinco con alguien Porque pues estos están también medio intoxicados Y como les digo Llenos de adrenalina Porque esta adrenalina Los vuelve locos Entonces nada más Miren Bendiciones Bye Continúo O le digo algún poli O ahí vemos Sobrevivir Como siempre Amiga La vida es un reto La vida es un reto Amiga Música nueva The Carters Beyonce, Knowles Carter Y Jaycee Carter Sacaron Apeshit Opinión rápida Qué bueno que ya me dices Apeshit Porque yo dije apes ¿Apesá? ¿Apesá? Digo porque se choraron apesta Ni un día Pero sí, sí apesta ¿Qué? No ¿Te gustó la moda? Está muy bonito Es una editorial Que ¿Cuánto les habrá costado La renta de Lou? A mí me parece un video Extraordinario De los mejores videos Que jamás hayamos visto En mucho tiempo Está muy bien hecho Se ven muy bien los dos La canción no me gustó Absolutamente nada Quiero de regreso a mi Beyoncé A ser Blanca Mainstream A ser mainstream Oye, espérate Es como el video de J-Lo Y el anillo Que el video es divino Pero lo ves en mute Porque la canción A mí me gusta O sea, es que O sea, pero es que sabes Pero como Como no de que dices Una pieza de arte Sino como que dices Pues buena para la peda ¿Sabes? Así, ¿no? Tampoco Es asquerosa Mejor que me pongan Genium Of the block Esa, esa Es que ya te cerraste Ya dijiste Hasta aquí Porque lo mismo me dijiste De mi talía Con no me acuerdo Te está viendo, ¿eh? Talía te quiere La más draga La más talía La más talía Gloria Trevi Que me duela Filtros, mi amor Filtros Ya, es que Todos Ya Llega una edad En la que Nos pedimos el filtro Lorena Herrera Y el filtro RuPaul Y el filtro Letal Así no se lo ponen Así no se lo ponen Yo he visto No, yo salgo Normal Todo uno lo pide Si no, mi amiga Se lo hace con maquillaje Porque si no, no se lo ponen Yo Yo me lo pongo con maquillaje Ahí está Ahí está Y lo notan Un poquito Porque estoy bien cansada Y si no esto se ve negro Negro como la car divi ¿Qué tal? Yo tengo broncas con Gloria Trevi Uy Paso Dices Nada más di paso No, yo nada más voy a decir Una cosa real Una sola cosa No ¿Por qué Gloria Trevi No le ha regresado A la comunidad LGT Todo lo que ellos hacen por ella? Listo ¿Lo pensamos? Amiga A mí me parece que Lo deja de tarea El profesor Lo deja de tarea El profesor lo deja de tarea Miércoles con su respuesta No se enojen Ustedes más Nada más El profesor dejó la tarea Nada más piénselo Reflexiónelo Eso es lo que son los profesores Exactamente Lo voy a pensar Claro, como de que no Me parece que esta canción Es lo que fue Psicofonía Hace mucho tiempo Que es como una canción Que dices No entiendo Qué está pasando Igual estoy amando esta canción El video está increíble A mí me gustó mucho Uy, ya lo brillito así Así de bola Disco ya sale tal y así Sí O sea, bueno Digamos Innovador no es el más Pero el video está bien La señora se ve muy guapa Yo creo que sigue siendo Ella igual Sí Pero creo que No supe qué era Dije Dios, esto no es reggaetón Pero esto no es Gloria Trevi Y no es J-Lo Pero no es rock No supe qué es Y me gustó mucho la parte Donde se empezó Es decir Muy rápido Ajá Pero nada más dice las cosas Pero no rapea Nada más dice las cosas muy rápido Como taravilla Ajá Ajá Y se ve pues como siempre Es que justo decíamos Que hoy en día es como Hacer video Y la gran diabla Igual no lo podrá comentar Hacer video es de Polas muy perras Y ya está el video ¿No? O sea, de eso se trata Hoy en día la industria Y se ve muy perra Y se ve muy bien Claro que sí Blackpink Tú, 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 tú Esas sí son perras Fíjate La moda de ahí Luego, luego Se ve la calidad Pero así Yo quiero el trono ese De ajedrez Cabrón Y el vestidito rosa Y la ¿Sabes a qué me recordó? Que se los puedo dejar de tarea también Que comenten Si quieren me invitan Esta serie nueva de FX Que se llama Pose Ya sé Ya la quiero ver Ya vi partes Yo no la he visto Está buenísimo Y justo como en el trailer Hay este rollo de Categories Royalty Pues estas chavas Como que sí traen el Royalty Y este video está ¿Se lo viste? Sí Está fenomenal Ya valgué la canción Las amo Pero no suena K-pop No, no Estas viejas son como Top Las aman todo el mundo Y justo son como Más comercial o no Porque a mí todo el K-pop No me va bien Me gusta Me suena como A soundtrack de Candy Candy Mi abuelita ya está bien Ya está grande Mi abuelita ya Y ahorita Y ahorita ya es noche Y ya le vamos a dar Su cocón también A mi abuelita Y está aquí Trae su café No, a mí me suena como Como tu maicena Tu maicena Tu avena Como que hacemos así Y ya Y esa rona no suena así Esa no No, está muy Está fuerte Y yo otra vez Tengo que decirles Amantes del K-pop No entiendo el K-pop Porque, o sea Porque suena a soundtrack de Candy No, porque es que no entiendo el idioma Cuando yo entiendo el idioma de algo Como que me cuesta más trabajo conectar Sí, entonces en automático es como que digo Ay, no la entiendo Pero esta canción está muy buena Y sí, la producción del video es O sea, si dices Órale, este pop lo necesitamos En México y en Estados Unidos Haciendo este tipo de videos Pero pues no nos llegan No hay dineros del ahorro No hay dinero No hay dinero No, no más no tenemos ahorita Troyes, Iván y Ariana Grande Lo amo Lo amo Está súper cool Yo quiero ser un día Como Troy En el sentido de que me valga De veras madre Si soy o no masculino O si soy o no femenino O soy Ay, a ti sí te vale Sí, eres mucho del Sí, eres del Pero todavía hay Del movimiento Como gender fluid Claro Es como mujeruja Pero también muy masculina Cuando quieres serlo Es que ser masculino También es una forma de drag Es obvio Que se te pones así Es todo Es todo a una presentación Claro Y te va O sea, te la compro Cuando te he visto fotos Así de que Sí, digo Ay, mira, Johnny Pero también cuando echamos el café Así de Ay, amiga Ay, mi tía Pues mi tía también No sé Claro Sí, claro Cuando aquel K-pop ¿Te gustó, amiga? Sí, me gustó Siento que soy más fan de Bloom Y de Uy, my, 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 my Está buenísimo Porque no está Ariana Grande Pero de Nagen Este año me está cayendo bien Ariana Grande Pero todavía no le termino de encontrar Mucho el gusto a esta canción Ni al nuevo estilo de Ariana Grande Porque la cancioncita esa de al revés Que se le voló a Belinda ¿No? En la oscuridad Esa canción fue como de En el bebé y te opinan Nunca se va El odio por Ariana Grande Como de que no viene No, no la odio Me cae muy bien Y yo, mira Me pongo los audífonos Y con Greedy Te hago un performance En la calle Padrísimo Pero esta canción De Not Tears Left Yo sé que te gusta mucho Porque te has dragado De ella varias veces Lo has intentado Pero pues Estás para el show Me va a hablar Porque lo has logrado Pero No sé Quizá Si me falta edad Para que me conecte Yo No, pero Justo te iba a decir Que te conectaste con el Troye Sival A Troye Sival me encanta Y esta se conecta con Troye Sival Y esta se conecta con Troye Sival Y la de Youth ¿Te gustan Twins también? La de Youth Es que No Me gustan de todo Piso parejo Sí, es verdad Pie plano Pie plano Nada más para echar el chiste del pie Oigan A mí la amo La amo Yo no sé Qué están pensando Estas dos señoras Me encantó Frankie featuring Scott Hoyle Ghost Bueno, es como Vaselina Dijiste En cuanto le puse el video Cinco segundos Dijo Esto es Vaselina Porque desde la época De mi abuelita Creció Esta se llama Julissa Se la presenta Aquí está Esta canción Me gusta mucho Scott Hoyle Saben que es uno de mis favoritos Porque viene del grupo Pentatonix Que me vuelve loco Esta canción Está muy bonita A todos ustedes Que les hacen ghosting Hoy en día Ya tienen su canción Aquí está Dedícale Díganle Y el video está también muy bien hecho Como de ghosting Es que te dejan en visto Sí Que se desaparecen Ya no sabes nada de ellos Sí, abuelitas A mí Ahí está Luis Fonsi Calypso Ese Luis Fonsi viene con todo Me gustó O sea Yo quiero los brazos Está Se puso bien sabroso ¿Te acuerdas cuando andaba con Ada Mari López? Ada Mari López Sí Y no se nos olvida Que la dejó cuando le dio cáncer Por eso les dije Cuando escuché esta canción Dije Me cago a mí mismo Porque no me debería de gustar Pero está bien buena Ahí está ¿Te gustó? Sí Como el baile para el verano Ahí que esté ahí Es para otra generación Vayamos con Trois Amigos Un poco de las rapiditas Las rapiditas es un momento Tienes 15 segundos Para recomendar algo Lo que tú quieras Puede ser un lugar Una película Música Lo que tú quieras ¿Estás listo? Sí Mi amiga es la que checa el tiempo Tienes nada más 15 segundos Mi amor Yo te los voy a contar Y te voy a parar Cuando ya te hayas pasado Tus 15 segundos Me voy a parar De chichis Pues también si quieres Pero no a cámara ¿Estás listo? Adelante Ramona Cocina Está en artículo 123 Número 116 Local 2 Es mi restaurante Incluyente Divertido Baños neutros Comfort food With Mexican touches Esa es la cocina De Ramona Cocina Ramona Cocina MX Twitter, Instagram Facebook Ahí está Muy bien Fíjate nada más Tal vez ha visto ese lugar Porque ahí luego sale con lugar Ajá Ahí han hecho grabaciones Entonces vaya y diga Conozca el set Ajá Ya sabes Bueno y el pastel es real Que el pastel dicen Y lo hicieron No Deberías de dar tours Así como de aquí Y grabó con lugar Aquí se sentó Sheila Y aquí se sentó Aarón Listo Aquí le dije Marcia Aladín Ajá Sí Primer actor de con lugar También fíjate Vaya a conocer Al primer actor de con lugar Y al dueño De Ramona Cocina Ahí está Amiga ¿Quieres recomendar algo? Yo sí quiero recomendar algo Claro que sí Pero los 15 también ¿Qué vas a recomendar? Sí 15 segundos Como de que no No te voy a decir ¿Qué importa? ¿Lista? Sí estoy lista ¿Lista? Aquí vamos Los Increíbles 2 Los Increíbles 2 Es una película increíble Me gustó muchísimo Yo la disfruté bastante La verdad es que no me gustó No Les acabo de mentir No me pareció No está tan padre No está tan buena Vayan a ver el domingo Ahí está Ahí está Ya salió Listo Ahí tienen la recomendación De Pepe Mi amiguita se durmió En la función Yo no sé de qué está hablando Estaba yo muy cansada Tengo fotos ¿Quieres que se las mande? A ver Permítanme ¿Pero no viste una peli De Disney Pixar? Ahora sí el video se acabó Gracias Es cierto Esta señora es Disney Freak Ya no me acordaba Amigas Ese fue el video del día de hoy Recuerden que yo soy Pepe Y yo soy Teo Y yo soy Johnny Muchas gracias Y esto fue Pepe y Teo Y Johnny opinan Mua